Llegó Navidad Llegó Navidad, llegó el día esperado, ese día para el cual nos preparamos durante cuatro semanas, el día más hermoso sobre la tierra, la celebración más tierna que invade nuestros sentidos y nos hace vibrar de amor. Llegó Navidad, día en que celebramos la encarnación de nuestro Dios, el Dios hecho hombre, el que dejó su cielo, para recorrer con el hombre en su realidad y hacer una nueva historia de amor. Año tras año al celebrar este magno acontecimiento, es un reencontrarse, es un reiniciar, es un retomar esa relación con nuestro Creador, es el inicio de un nuevo camino que nos debe llevar a verlo con los ojos de la fe, a querer estar con Él, a vivir y a convivir con Él por el resto de la vida. Es llegar a que nuestras miradas se crucen, a contemplar a todo un Dios, lleno de esplendor y majestuosidad, que aún conociendo nuestras miserias e infidelidades, no deja de amarnos con ternura y pasión. Es ese Dios que nos invita a caminar de su mano, a recorrer el camino guiado por su luz. Es la luz que ha nacido, es el fuego del amor que viene a consumirnos de pasión. Es el amor que invade nuestros sentimientos y lo va transformando, que nos hace humildes y obedientes para sólo amar y perdonar. Es nuestro sí al amor, es dejar atrás nuestras melancolías y tristezas. Es tiempo de estar alegre y contagiar con la ternura del amor. Es ese amor que se hizo hombre, ese Dios que vino a transformarnos para que de su mano caminemos juntos. Y así, nuestras vidas recobren el sentido del amor, para que nuestros ojos fijen su mirada en el horizonte de la cruz de Cristo, de donde sólo brota su amor y misericordia. Es un amor que va del pesebre a la cruz, entendiendo la cruz como signo de amor y de entrega, de la madera del portal de Belén que trajo esperanzas, a la madera de la cruz que nos liberó y redimió. Es el amor que encontramos en ese pesebre y que confirmamos en esa cruz, que nos da las fuerzas para seguir y alcanzar la santidad. Es el amor el gran secreto de la Navidad, ese secreto a voces que gritan el desierto de nuestras vidas. Con amor eterno te amo y te amaré. Es la esperanza que llega a nuestras vidas como una suave brisa, con un nuevo brillar que nos invita a confiar y a abandonarnos en el Señor. Es tiempo de paz, de amor, de alegría, tiempo para amar. Eso es la Navidad. Hoy, en el esplendor de este día, eleva desde lo más profundo de tu corazón una oración, que será el propósito de esta Navidad. Te necesito, Jesús, para permanecer a tu lado siempre, sentir tu presencia en mi vida y tus manifestaciones de amor y ternura. Te necesito para poder recostar mi cabeza sobre tu pecho, en los días de tormenta, y sentir la plenitud de la confianza, abandonándome en tus brazos, hasta que salga nuevamente el sol. Te necesito para que me guíes en la oscuridad, cuando mis pecados me impidan verte y reconocerte. Te necesito para que me ayudes a superar los obstáculos que yo mismo pondré, para no acercarme más a ti. Te necesito para que alejes de mí las tentaciones que deslumbrarán mi pobre corazón y me distraerán de lo esencial, que eres tú. Te necesito para poder recrear en mi memoria lo vivido en esta Navidad, en estos momentos preciosos en los que nuestras miradas se cruzan, y siento tu fuego de amor que me devora. Ese recordar será la fuerza que me sostendrá para que pueda seguirte durante todo el año, hasta que llegue nuevamente la Navidad, ese momento para renovar esta alianza de amor hasta la eternidad. Sencillamente, te necesito, Señor. Quiero vivir contigo una permanente Navidad, en donde tu amor se manifiesta con poder y mi pobre corazón esté siempre listo para dejarte entrar y que me enseñes a amar. ¡Feliz Navidad, Señor! Gracias, Señor, por una Navidad más. ¡Feliz Navidad, Señor, por una Navidad! Y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Vuelve a casa, vuelve al hogar! ¡Navidad, dulce Navidad! ¡Feliz Navidad, 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 dulce Navidad! ¡Venga a cantar! ¡Venga a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Venga a cantar! ¡Venga a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Venga a cantar! ¡Venga a cantar!